¿Cuáles son los cinco principales errores que se cometen al tratar de invertir en publicidad en redes sociales por parte de los líderes políticos? Nosotros somos una firma internacional dedicada al trabajo en marca política, campañas, gobiernos, algunos casos en temas de empresa. Y vemos con muchísima tristeza que hay clientes que prácticamente botan la plata a la basura en la inversión en redes sociales. Por eso quiero compartirles cinco errores frecuentes que se cometen en este aspecto. Primero, pensar que la publicidad en el corto plazo va a surtir efectos de posicionamiento. Es totalmente falso. Si no haces una inversión constante por lo menos durante tres meses, tanto en Google, Facebook, Instagram, YouTube, es imposible que la publicidad por medio de apps pueda tener una efectividad adecuada para las redes sociales. Segundo grave error, utilizar más los contenidos. Si los contenidos que estás pautando no son contenidos que orgánicamente puedan ser exitosos, ¿cómo crees que puedan ser exitosos desde la publicidad? Tienes que tratar de buscar que en lo orgánico puedas pilotear con grupos de interés que tu contenido, en video, en audio, en GIF, en animación, como lo quieras, sea precisamente exitoso. Tercer error, muy grave, es no tener un llamado a la acción. Muchas veces en los contenidos o en el diseño de estos no hacemos un llamado de acción para las audiencias. Y esto es un grave error. ¿A dónde vamos a conducir a las personas? ¿Cómo pueden comprar nuestro producto? ¿Cómo pueden preguntar por él? ¿Cómo pueden indagar o conocer más o resolver sus objeciones? Cuarto grave error, es el hecho de no segmentar muy bien los territorios y los perfiles de público. Yo creo que a usted, como me ha pasado a mí y a muchas personas, nos ocurre que a veces abrimos nuestro Instagram, nuestro TikTok, nuestro Facebook o YouTube y nos encontramos con publicidad que va dirigida a una ciudad, a un continente o en un lenguaje que no entendemos. Pues bien, esa persona lamentablemente echó su plata a la basura porque no supo segmentar muy bien los territorios. Y el quinto más grave error es no utilizar las palabras claves. No hay que pensar en cómo quiero yo llegarle a los usuarios, sino cómo buscan los usuarios aquello que yo les ofrezco. Por eso la utilización de palabras claves y de términos de búsqueda clave, tanto para Google, Facebook, Instagram y las demás redes, en el diseño de estas pautas en las diferentes plataformas de inversión publicitaria es fundamental. Estos son algunos errores que se cometen habitualmente, pero creo que lo más importante es buscar la mano de expertos para poder lograr que la publicidad política y el trabajo integral de estrategia política pueda lograr sus frutos. Somos Marketing Político y Gobierno. ¿Sabemos ganar? Visita nuestra página web www.marketingpoliticoygobierno.com y síguenos en nuestras redes sociales.